Hola amigos, ya ha llegado la importación, tenemos los árboles nuevos en el jardín y lo que no sabéis, lo que es, seguro que no se ha contado nunca nadie, es como es todo ese proceso desde que los árboles llegan al puerto hasta que los veis aquí, porque claro, lo de Japón ya más o menos os lo sabéis, que bueno, pues que visitamos los viveros, que estamos con los maestros, que hay pues este me gusta, este no, cuanto vale, todo eso lo sabéis, pero y la parte oscura, ¿os la he contado alguna vez? No, pues os la voy a contar en este vídeo. David, me gustaría que nos contaras qué es lo que pasa cuando os avisan que el contenedor ha llegado a puerto. Vale, pues lo que sucede es que tenemos que esperar unos días más a que nos den cita para poder ir a pasar la inspección en el BIF, entonces llena ya emoción, nerviosismo, y cuando por fin recibimos el correo electrónico de que ya está, o sea, que ya tenemos cita, nos bajamos a Valencia y allí es donde, bueno, donde empezamos a participar activamente en la inspección del contenedor, porque es súper importante saber que todo se inspecciona, que el contenedor se vacía y que el proceso es como muy riguroso y muy estricto. ¿Dónde vais? Que te lo diga Javito. ¿Dónde vais? Nos vamos a por el contenedor, a sacar el contenedor del BIF. ¿Del BIF? Del BIF. Del BIF valenciano. Nos falta uno. Sí, por ahí viene. ¡Hostia! Viene preparado, viene para quedarse, ¿eh? Este es per que es una mujer, ¿eh? Para que me digáis adiós. Hostia, mirad los buques ahí cargados. Ahí se ve uno. ¡Molo, chaval! Bueno, aquí se le ha acelerado que no va a tener cargados. ¡Qué guapo, chaval! ¿Qué barcos hay? Ya no hay contenedores. ¡Chaval! Y mira por ahí atrás, que altura, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Aquí, a coger fuerza para mañana. Para mañana, mañana va a ser duro. Espero que nadie largaste hoy, ¿eh? Pero el BIF, el BIF, vamos a ver. Ahora lo que falta es que esté el contenedor, que no lo hemos visto. Vamos a ver. David, creo que has dicho algo así como el BIF. ¿Nos puedes explicar qué es eso? ¿Y si eso tiene algún proceso? Vale. El BIF es el puesto de inspección fronteriza, que es un lugar que está en todas las aduanas de entrada de mercancía. No hay en el aeropuerto de Barajas, en todos los puertos, Valencia o Barcelona, bueno, en fin, todos esos puertos internacionales. Entonces, ahí es donde tenemos que, donde se produce la inspección en sí misma. Todos los árboles que importamos tienen que pasar por una inspección. No puede llegar el contenedor directo aquí a la puerta de casa. Entonces, desde el contenedor, en un primer momento, entra el puerto. De ahí pasa a una cosa que ellos llaman la pila, que es donde están todos los miles de contenedores ahí, apilados unos encima de otros, esperando a que les llegue su turno del proceso que sea. Entonces, nos citan en el BIF y se posiciona el contenedor. Es decir, nos sacan de la pila y lo ponen en su lugar. El BIF es como una nave que tiene un montón de muelles, donde ahí se aculan los camiones y se abren los contenedores dentro de un espacio controlado y cerrado. Bueno, entonces, bueno, pues una vez que está el contenedor posicionado ya dentro de, o sea, en el muelle que le corresponde, viene el inspector, corta el precinto que trae el contenedor, porque el contenedor viene precintado. Y viene precintado no con cualquier precinto, sino con uno que ponen en sanidad vegetal de Japón, porque antes de salir pasa otra inspección en Japón. Bueno, entonces, corta el precinto y ahí ya empezamos a descargarlo, a vaciar todo el contenedor entero, sacar árbol por árbol para que el inspector los revise todos, haga, bueno, revisen la documentación, vea que están todos los ejemplares que tienen que estar y luego, pues, revisan si hay algún insecto, alguna enfermedad, si hay, yo que sé, algún agujero de algún bicho, de algún barrenillo, en fin, lo revisan todo. Y una vez que, por fin, el inspector dice, está todo correcto, pues, volvemos a cargarnos en el contenedor y él lo precinta y sale para Madrid. Pero, claro, todo ese proceso es un poquito, a ver, siempre hay alguna pega de que es este papel, no sé qué, o sea, cada año es un inspector distinto y la historia cambia un poco, entonces se hace el proceso bastante complicado. Dos horitas han pasado ya, sigue la espera, y ya, bueno, ya se ve, ya el sol ya calienta, es todo Valencia, o sea, flipas, ¿eh? Lo bien que se está aquí. Así es que, nada, o sea, que se está bien en Valencia, digo, pero en el puerto esperando no se está nada bien. ¡Me aburro! Y como comentas que todos los años hay alguna historia en el BIF, ¿este año ha pasado algo? ¿Nos cuentas alguna anécdota? Este año ha sido muy divertido, porque, divertido, muy entre comillas, porque nos, bueno, nos tuvieron que mandar un nuevo certificado desde Japón de una de las cosas, porque no sé qué, el inspector dijo que no estaba correcto, y bueno, y sus razones tenía, así es que nada, se nos retrasó una semana casi la inspección del contenedor, y luego cuando fuimos los tres al propio BIF a hacer la descarga, bueno, pues ahí con la empresa que tiene la gestión de ese espacio y de los estibadores, bueno, pues de repente nos dijo que no podíamos hacer lo que hacemos todos los años, que es descargar el contenedor nosotros, o mejor dicho, ayudar en la descarga, porque la gente que hay allí no tiene formación para descargar un árbol como este, entonces siempre me suelo meter ahí en el contenedor, los voy sacando un poco, y bueno, ellos ya con cuidado, pues ya los van poniendo fuera colocados, ¿no? Entonces nada, no nos dejaba, y bueno, fue una locura, papeles para aquí, papeles para allá, en fin, yo no sé, una locura de papeles, y bueno, pues al final, después de que viniera el coordinador del PIM, que bueno, ahí se presentó todo el mundo, por fin pudimos hacer, nos pudimos pegar la paliza de sacar todos los árboles y volvernos a meter, en un tiempo récord, pero vamos, porque nos pegamos un palizón a todo correr, y ni siquiera comimos, o sea que, este año ha sido un poco más difícil de lo habituado. Bueno, ¿qué, chicos? ¿Cómo fue todo? Pues ha sido un poco infernal, o sea, a mí me ha faltado pegarme, pero guay, lo hemos sacado, ya lo tenemos, y bueno, y como se ha hecho tan tarde, porque no nos dejaban trabajar, pues hasta dentro de dos días no lo tendremos, pero ahí va, así es que bastante cansadetes, no, pero sí. Pero contentos de... Eso sí, pero la paliza no ha estado mal, ¿eh? No ha estado nada mal, pero bueno, lo bueno es que lo hemos hecho y ya está. ¡Los juguetitos que vienen! Ya te digo, y ahora, pues eso, a casa, que llegaremos a las 10 y 2 minutos, pero como no hemos comido, pues llegaremos un poco más tarde. Bueno, David, después de contarnos todas las aventuras que habéis tenido en Valencia, en el PIF y el proceso, me gustaría que nos contaras cómo es la llegada del contenedor a me van a pagar, cuánto tarda, bueno, cuéntanos todo. Vale, bueno, pues lo que no os he dicho es que, bueno, o tal vez sí, pero bueno, la cosa es que cuando se termina la inspección y se carga, se precinta otra vez, otra vez un precinto de sanidad vegetal. Entonces, hay que pedir unos papeles de autorización de traslado y todo eso, porque, bueno, es necesario para poder luego pasar cuarentenas y demás, y cuando llegan, cuando llega el contenedor aquí, por fin, ese momento ya es de, como de felicidad contenida, porque, bueno, todavía nos queda pasar una inspección más, y es que el contenedor, cuando llega al jardín, después de, bueno, de entre uno a cinco días como este año, que fueron cinco días hasta que por fin llegó, bueno, pues lo que pasa es que están aquí dos inspectores de sanidad vegetal, uno del ministerio y otro de la comunidad, y ellos desprecintan el contenedor. Y a partir de ese momento podemos empezar la descarga. Y el proceso de la descarga mola mucho, porque, claro, va, ya están los árboles en tu puta casa y ya los tienes ahí por fin, después de todo lo que has sufrido, y empiezas a bajarlo, y a ver este irá, y los chicos ahí, todo el mundo emocionado, ¡ay, mira este, mira cómo mola! Y, bueno, es un proceso que está muy bien. Pero, bueno, la parte que hacen los inspectores es, bueno, revisar ese proceso y todos los árboles que tienen que pasar cuarentena, que son todas las especies de pinos, de juníperus y de chamatíparis, esos los meten al espacio que tenemos preparado para la cuarentena, que es un espacio que previamente nos han autorizado, han revisado, todo ese tipo de cosas. Entonces ellos están ahí pendientes, van haciendo entrar a esos árboles en la cuarentena y el resto de los árboles ya nos quedan libres y los tenemos aquí en el jardín y empezamos a, bueno, pues ese proceso de limpieza, de desempaquetar, de podas, de retoques, un proceso que es un poquito largo, pero ahí ya es en nuestro terreno, eso es lo que realmente nos gusta, y no andar haciendo papeleos y sufrir porque te falta esto, porque me van a decir tal cosa, o que cuando llega, Dios mío, que el programa que yo tenía para hacer la fiesta de la importación que no me cuadra, o qué sé yo qué, todo ese tipo de cosas. Seguro que con la emoción que es recibir el contenedor en casa, habrá muchos voluntarios que se quieren apuntar, es un momentazo, ¿no? Eso, eso, eso lo sabes, que es así, claro, a ver, es que es un momento muy emocionante, además ves llegar aquí el mamotreto del contenedor a nuestra callejilla y bueno, ya te pones un poco nervioso y bueno, pues siempre tenemos a algún amigo que nos está echando una mano. Y bueno, ya te pones un poco nervioso y bueno, bueno, uno de ellos, y ese de allí también, en la bomba. Es una sabinarte, qué guay. Se hubiera tenido los reyes. Los buen reyes. Ahí, reyes. Mira por donde tiene, en Nevali. Bueno, David, y una vez que están ya los árboles bonitos y preparados, ¿cuál es el siguiente paso? Cuéntanos. Pues el siguiente paso es la fiesta. Hacemos la fiesta de la importación que la hicimos la semana pasada y bueno, pues a ver, lo pasamos bastante bien aquí porque eso, vienen todos los amigos y clientes y tal a ver los árboles y bueno, pues a tomarse algo con nosotros y la verdad que lo pasamos súper bien. No, 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 no. Veamos la fiesta, los animales son muy bonitos, o sea, venga, tengo como... Bueno, ya está. ¿Tenido con un barino? Bueno, ya está. Luego ya, pues ya en la venta de los árboles se produce poco a poco, pues la gente que va viniendo al Jari, bueno, empieza el proceso de subirnos a la web, que eso es una locura porque hay que fotografiarlos todos, hacerles un montón de fotos a cada uno, la descripción, las medidas, no sé cuántas, subirlo, todo ese proceso que claro que no se ve pero que está ahí, que a veces lo preguntáis pero ¿y por qué sois tantos en el jardín? Pues porque hay muchas cosas que hacer que no se ven y que muchas de ellas, no es que nos entusiasme pero la vida es así, la vida es así, así es que nada y bueno y ya lo único que, lo último que me queda por decir, o sea aparte de que vengáis cuando queráis que sois muy bien recibidos y que nos hace feliz teneros por aquí, bueno pues que por favor le deis al like si os ha gustado el vídeo y que os suscribáis, o sea seguimos creciendo como comunidad y estoy muy contento de cómo crece esto, del feedback que me dais porque bueno pues a través de vuestros comentarios o de cuando me veis por ahí que me comentáis cosas o me preguntáis y bueno y la verdad que me hace muy feliz y os lo agradezco un montón, así es que nada pues vamos a seguir difundiendo el bonsai y hasta la semana que viene, chao